El Sahel experimentó sequías espantosas a principios de los años 70. Y estas sequías persistieron durante unos 20 o incluso casi 30 años. Y los investigadores se preguntaron por qué estas sequías existieron durante todos estos años. ¿Qué provocó esta situación excepcional? El Sahel es una región que bordea el Sáhara, región sumamente desértica, la más desértica del planeta. Y es una región en la que las lluvias oscilan entre 200 y 600 milímetros por año. Son lluvias bastante escasas y una disminución de las lluvias puede provocar situaciones espantosas para la agricultura. De hecho, las sequías provocaron hambrunas y muerte de la población. Estas sequías suscitaron el interés de los trabajadores, ante todo porque era un problema interesante, pero sobre todo porque provocaron situaciones sociales terriblemente graves. Así que los investigadores se preguntaron por qué estas sequías en el Sahel. Fijémonos en esta gráfica. Vemos que durante unos 20 años, de los 50 a los 70, había más bien una situación húmeda, es decir, lluvias normales. Luego llegan los años 70, el 72, el 73, el 87, donde se ve una reducción espantosa del nivel de lluvia. Durante estos periodos, la población sufrió muchísimo. ¿Por qué pasamos de un régimen que era un régimen húmedo a un régimen que era un régimen de sequía? Que provocó dificultades muy importantes para toda la población. Pues bien, dos brillantes investigadores, que fueron George Charney y Joe Otterman, propusieron teorías para explicar la sequía en el Sahel, que no solo además era del Sahel, sino de otras regiones áreas. Para todas estas regiones, lo que había pasado era un cambio en el uso de los suelos. En el caso del Sahel, se había hecho un sobrepastoreo en estas regiones, lo cual hizo desaparecer las herbáceas de las regiones. Ven en esta gráfica que hay regiones muy amarillas, son las regiones en las que no hay vegetación. Y son regiones en las que el poder reflectante de la radiación solar es sumamente importante. Hay árboles, hay herbáceas y este albedo del suelo, el poder reflectante de la radiación solar es mucho más bajo. O sea que si se cambia el poder reflectante del suelo, se cambia la temperatura. O sea que cambiar el bosque, por ejemplo, la deforestación en las regiones de la India que bordean el desierto del Tar, o cambiar las herbáceas con un sobrepastoreo, pues bien, eso cambia el albedo del suelo, el poder reflectante de la radiación solar. Y lo que es muy específico de las regiones áridas que bordean los desiertos es que cuando uno incide en la temperatura del suelo, incide en la circulación, incide en los movimientos ascendentes de la atmósfera y entonces se provoca una variación de las precipitaciones. La teoría de Charley parecía interesante y la de Joe Otterman era muy parecida a la primera. Parecían ambas muy interesantes. En ese entonces, justamente, se produjo el inicio de los modelos de circulación general de la atmósfera, es decir, las premisas de los modelos climáticos que utilizamos hoy. O sea que los investigadores quisieron entender este fenómeno por medio de estos modelos. Simplemente modificaron el albedo del suelo en las regiones semiáridas y miraron lo que sucedía a nivel de la lluvia. El efecto de sobrepastoreo que cambiaba el albedo del suelo conllevó en los modelos una variación de las lluvias en el Sahel. O sea, una confirmación de la teoría de Joe Otterman y Jules Charley. Vemos aquí una situación en la que tenemos un modelo que representa la variación de lluvias en las regiones en función de la latitud de 0 a 35 grados norte en África. Y vemos que para una situación normal en la que el albedo es intermedio entre el sol, entre el suelo desnudo y la vegetación, hay una cantidad de lluvia normal. Y cuando se cambia el albedo provocando justamente un sobrepastoreo, la lluvia disminuye de forma importante. O sea que efectivamente se produce una confirmación de la teoría de Charley. Y si exageramos el fenómeno modificando en grado sumo el albedo, si ponemos un albedo del desierto, obtenemos una situación desértica. O sea que efectivamente la teoría conoció cierto éxito. Pero eso no fue todo. Era la época en la que al mismo tiempo teníamos medidas de temperatura del mar por medio de satélite. Hicimos experimentos, cambiamos la temperatura del mar en el Atlántico, en el Pacífico, en la India, pero sobre todo en el Atlántico. Y nos dimos cuenta de que cuando determinábamos las temperaturas del mar de los años secos o las temperaturas del mar de los años húmedos, llegábamos al mismo efecto de sequía en el Sahel o año húmedo. O sea que teníamos dos teorías que se enfrentaban. Entonces, ¿cómo explicar la variabilidad de un año a otro que se ve aquí, en la sequía del Sahel, pero al mismo tiempo la persistencia, puesto que duraron 20 años, de 1950 a 1970, años húmedos, años secos, se elaboraron varias teorías que explicaban que la variabilidad interanual y la variabilidad decenal, o sea de varias décadas, podía explicarse por la temperatura del mar y por la vegetación. Y que ambas explicaciones debían intervenir simultáneamente. O sea que ven dos teorías que se enfrentan. Una, el efecto del hombre, el sobrepastoreo, y la otra, un efecto de variabilidad interna al sistema climático en la que el hombre no es responsable de nada. ¿En qué estamos hoy? Miremos esta gráfica. Desde hace unos 10 o 15 años, el Sahel reverdece. Lo medimos con satélite. Y nuevamente la lluvia aumenta. Entonces tenemos que explicar por qué hay un nuevo régimen que se ha establecido. Y nuevamente la variabilidad interanual debido a la temperatura del mar en el Atlántico, algunos creen en esto, mientras que otros creen que ha intervenido la vegetación y que quizás efectos sobre la vegetación han provocado esta consecuencia. Otros piensan que la humedad de la atmósfera a causa de los efectos del cambio climático debido a los gases de efecto invernadero se ha modificado y que el aumento de la humedad en el Sahara ha provocado un monzón más importante, más hacia el norte, y que llegaba al Sahel. O sea que las teorías se enfrentan. Y si me permiten añadir una palabrita a esta complejidad de fenómenos, diría que el aumento del gas carbónico en la atmósfera provoca un aumento de la vegetación y en el Sahel quizás sea eso lo que haya provocado el aumento de la vegetación y el aumento de las precipitaciones. O sea que ven que todas estas teorías se enfrentan. Intentamos entender cada vez más la interacción entre el gran régimen de monzones que roza el Sahel y la circulación de mesoescalas que tienen que ver con lo que sucede en la vegetación, en las zonas húmedas, en las zonas secas, en todas esas regiones. Y los investigadores siguen trabajando en eso. ¡Suscríbete al canal!